Terminamos así el panel número 5, Infraestructura y Construcción, la Fórmula del Empleo. Creo que por lo menos, María Camila, por lo menos salió aquí un cafecito. Sí, sí. Entre, claro, el director de Camacol, Guillermo Herrera, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, con la ministra de la Vivienda, Catalina Velasco. Seguro que por lo menos un café van a tomarse para seguir conversando. Y eso es lo que estamos construyendo acá, o ayudando, o intentando construir en este foro Visiones 2024. Nos quedamos con las frases de la ministra Catalina Velasco. El acuerdo nacional es real, dice ella que lleva 16 meses hablando con los gobiernos locales, regionales, con los empresarios, con las constructoras, e incluso nos invocó aquí a Nayib Bukele. Eso por lo menos es curioso y nos dijo, hay que alejar el apocalipsis, hay que empezar el año 2024 con alegría. Que hablen sin llorar, que hablen sin llorar. Que hablen sin llorar, porque de lo que estamos hablando en este foro de infraestructura y de construcción, un acuerdo para el empleo, es de cifras que son muy complicadas. Por ejemplo, Guillermo Herrera, de Camacol, nos decía que pasaron de 5 millones de personas a sólo 3.8 millones de personas las que pueden acceder a un cierre financiero para comprar la vivienda nueva y que por eso hemos visto 23.000 desestimientos de compra de viviendas recientemente. Roberto Moroni, un presidente de Amarillo, quien reconoció esa labor de la ministra, también dijo que hay que mirar hacia adelante y que es unidos como podemos construir país. Construyendo país, que dice por ejemplo la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Roa, se hace en Colombia y fuera de Colombia porque nos contó, María Camila, usted tiene más detalles de eso, que en un solo día 100 familias en Antofagasta, en Chile, conocieron el Fondo del Ahorro y se inscribieron para comprar vivienda nueva en Colombia. Sí, yo quiero empezar con la primera conclusión, que es importante hablar de la confianza para reactivar el sector de la vivienda. Por ejemplo, para la ministra de Vivienda, es importante mirar, activar la preventa de casas y por eso es importante la preasignación de subsidios de la que habló la ministra de Vivienda. Y además, como más colombianos pueden acceder a créditos a través del Fondo Nacional del Ahorro para tener vivienda propia.